El Supremo confirma la absolución de Rodrigo Rato y otros 33 acusados por estafa en la salida a bolsa de Bankia. El alto tribunal ratifica así la sentencia de la Audiencia Nacional, que hace dos años señaló que no había datos sólidos para mantener las condenas a los implicados. Entonces se presentaron dos recursos que ahora han sido desestimados. Rodrigo Rato fue vicepresidente del gobierno con Aznar y exdirector del Fondo Monetario Internacional y para él pesaba una condena de ocho años y medio de cárcel. El Tribunal Supremo ha ratificado la absolución de los 34 acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de la entidad y exdirector general del FMI, Rodrigo Rato, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. Fuentes jurídicas han confirmado que el alto tribunal ha desestimado los dos recursos que se presentaron contra la decisión que la Audiencia Nacional adoptó en septiembre de 2020. La sentencia de la Audiencia Nacional aseguraba que no había ni un solo dato que pudiera conducir a albergar siquiera la mera creencia fundada de que los acusados hicieron dejación de sus funciones. Argumenta además que en el momento de su salida a bolsa, Bankia era viable y que la inviabilidad que se pretendía demostrar se sustenta principalmente en cuatro correos, opiniones que no tuvieron nunca reflejo en documento oficial alguno.